Pero bueno, este viernes llega a las salas de cine de Vatican Tapes, en donde el actor Michael Peña encarna a un sacerdote. Chiqui Baby platicó con él. La película Vatican Tapes habla sobre la batalla entre lo bueno y lo malo, el cielo contra el infierno. Angela Holmes, una joven ordinaria de 27 años, empieza a sentir los efectos devastadores que empiezan a causar daño incluso. Hasta la muerte. El actor méxico-americano Michael Peña realiza el papel de un sacerdote que busca ayudar a la joven. Y nos dice por qué este le salió tan natural. Fue a la escuela católica hasta los 19 años. Y siempre estaba yo hablando con los sacerdotes y preguntas. Y eran bien normales, no más eran común y corriente, esos tipos de chavos. Y eso es como a Fado de la Zona. La película de terror dirigida por Mark Neveldin y protagonizada por la joven Olivia Dunblip narra cómo este padre busca ayudar a la joven enviando un video de ella al Vaticano con la finalidad de pedir la autorización para realizar un exorcismo. Aprovechando los éxitos de su carrera, lo cuestioné si cree que la industria ha evolucionado para los latinos. Es bien diferente. Hay personas como Diego Luna, que ya va a estar en Star Wars, Sofía. Yo lo estoy diciendo un poco, no como ellos, pero un poco. Pero es el tiempo ahora de los latinos, ¿no? Este actor, aunque fue criado en los Estados Unidos, asegura que tiene su platillo mexicano favorito. Carne asada. ¿Sí? Nomás así con un poco de guacamole, unos taquitos. ¿Y tu cocina? Sí, yo eso sí. ¿Qué cocina? Pues, tacos y asada. Ajá. Hasta ayer estaba yo en la casita nomás haciendo la asada. Le deseamos lo mejor a Michael Peña en Vatican Tapes, que estrena en cines el 24 de julio. I am here. La película está bien intensa, ¿eh? Yo ya tuve la oportunidad de verla y si le gustan este tipo de cintas, se la recomiendo.